A ver, primero, para crear el proyecto, File, New, New Project, vamos a comenzar desde cero Y el otro día vimos de que no podíamos escoger las de acá arriba, ¿sí? Porque aparentemente estas dos de acá arriba están hechas para trabajar solamente con Kotlin Así que vamos a escoger este de acá abajo que dice Empty Views Activity Vamos a poner Next En el tema de nombre de aplicación, bueno, le vamos a poner ejemplo menús en este caso Para diferenciar de los anteriores El lenguaje y llave es correcto, el API también es correcto, no lo tocamos Vamos a poner Next, no, no hay Next, diferente Finish A ver, en este caso recién debería estar abriendo, ¿sí? Ahí está abriendo, voy a cerrar este de acá porque ya no lo estoy utilizando Ya saben que siempre demora un poquito en cargar porque se pone a actualizar las diferentes librerías ¿No? En básicamente el Gradle es lo que está actualizando Aquí en la parte inferior podemos ver que está haciendo varias descargas Es lo único malo de trabajar con Android Studio, en especial si no lo usas diario, ¿no? Si lo usas diario, bueno, no se notan mucho estas actualizaciones Si lo usas de vez en cuando, si te toma tiempo Bueno, ya está ahí abrió el proyecto, así que vamos a crear un menú ¿Cómo creamos un menú? Nos dirigimos a la carpeta Res, damos clic derecho, ponemos Nuevo y escogemos Android Resource File Dentro de Android Resource File, de esta ventanita, colocamos el nombre de nuestro menú En este caso le vamos a poner, vamos a ponerle colores Le damos a colores Y, mejor lo ponemos en menú colores, ¿ya? Porque no va a ser que se confundan Menú subguión colores, ya está El Resource Type, o sea, el tipo de recurso Obviamente va a ser menú Ponemos OK Y solito ya nos crea la carpeta Menú Y coloca dentro el archivo XML Una vez que ya lo tenemos en el archivo XML Pues ya tenemos esta interfaz que no es un layout Hay que tener cuidado, ¿sí? Se parece bastante, pero no es Ya viene con el menú activado Así que, si queremos crear un menú normal Simplemente, ¿qué hacemos? Agregamos Menú Item, ¿no? A nuestro menú Por ejemplo, a este primerito, el de arriba Le voy a poner como título Título es el texto Le voy a poner Configuración Y al de abajo le voy a poner, por ejemplo Salir ¿Ok? ¿Necesitan tener nombres, IDs? Pues sí Si tú no le pones ID Va a ser difícil programarlos Le vamos a poner entonces Item 1 Y acá le vamos a poner Item 2 Por alguna razón, cuando agregas los menús Android Studio no le pone IDs Así que hay que ponerlo a mano Si lo ejecuto ahora Lo más probable es de que No me funcione correctamente ¿Sí? En este caso, a ver Si abre mi emulador ¿O no? Ajá Sí lo ha abierto Ya está Perfecto Sí ha abierto el emulador Entonces ahí dice Hello World Y hemos comprobado De que al crear el proyecto No nos está mostrando la parte superior No nos está mostrando Lo que vendría a ser la barra de título Y barra de título donde van justamente Los puntitos del menú Entonces, ¿qué solución le hemos dado? Ir a Manifest Entrar al Android Manifest Y cambiarle acá el tema ¿Sí? Si se dan cuenta Actualmente Lo que está haciendo Lo que está haciendo Android Es agarrar Y crear un tema ¿Sí? Un tema Con el nombre De tu De tu proyecto En este caso Se llama Ejemplo Menús ¿Sí? Ahora Podríamos modificar el código También directamente desde acá Por si acaso ¿Sí? Podría ser una buena opción Modificar directamente Desde acá el código ¿Qué modificaríamos? Pues lo único que quitaríamos Sería esto Que dice No Action Bar ¿Ok? Este archivito ¿Dónde lo he encontrado? Está dentro de res Dentro de values Dentro de temps Ahí está temps.xml ¿No? Que vendría a ser el tema Ahora Si tú no te quieres complicar demasiado Buscando Y peleándote Para saber Cómo funciona Una opción más rápida Sería ir al Android Manifest Y simplemente Cambiar el nombre del tema ¿No? Podría ser una buena opción Pues ya dependería de ti Ponerle por ejemplo acá AppCompat ¿No? Ahí está Y puede ser este que dice Die Night ¿No? Día y noche Listo Y de esa manera Cuando yo ejecute Ya me debería de aparecer La barrita en la parte superior Ahí está Dice Ejemplo Menús Hasta ahí está bien No me aparece el menú ¿Por qué no me aparece el menú? No me aparece el menú Porque no he agregado El código Del inflater ¿No? El inflater que habíamos visto Esto lo podemos sacar acá Del PDF ¿No? De lo que es pues el manual Y acá está On Create Options Menú Bueno lo voy a copiar Lo voy a pegar acá Y hay que tener en cuenta Que estas dos líneas Hacen exactamente lo mismo Que esta primera Así que puedo eliminar Las dos de abajo Tranquilamente Y quedarme solamente Con esta línea Eso sí Como estamos en Android Studio Hay que Importar la librería Así que Presionamos Alt Intro Y ya tenemos Importado El menú ¿Sí? Y acá Este nos da rojito ¿Por qué? Porque main no existe ¿Cómo se llama mi menú? Mi menú se llama Menú Colores Así que Voy a venir aquí A main Y voy a ponerle Eso Menú Colores Y ya con esto Ya debería de aparecer Mi menú Vamos a ejecutar Así al toque Ahí está ¿Sí? Y ahí está Configuración Y salir Claro yo le puse colores Pero al final de cuentas Solo puse Configuración Y salir Vamos con la programación Ya vamos a hacer un repaso Así veloz y rápido Para la programación ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues utilizar El método OnOptionsItemSelected Ya me lo voy a copiar Del manual Que lo tienen ustedes Ahí en el Classroom Este código ¿De qué se vale? Se vale de un switch ¿Sí? Acá por si acaso Este código Es un poquito raro Porque lo que hace Es utilizar los intent Que les mencioné más antes Que son intent Implícitos ¿Sí? Porque se supone Que el mismo Android Debería decidir Con qué abrir Estas páginas web Así que las voy a quitar Por mientras ¿Ya? Solo por mientras Las voy a quitar No me interesa Ahorita pelearme Mucho con estos intent Y yo solo tengo Dos opciones ¿No? Item 1 Item 2 Así que todos estos De acá que están sobrando Los voy a eliminar ¿Ya? Vamos a eliminarlos Ya está Solo me faltaría Un case Para la primera opción ¿Cómo funcionaba esto? Recordemos de que Cuando nosotros Agarramos Y escogemos Un elemento O sea Un menú Este menú Queda atrapado Por este objeto Llamado Item Entonces Después que lo tenemos El objeto Ya listo Obtenemos Su ID Con esta función Get Item ID Vamos a ver Si me deja agrandar No me deja agrandar Que fastidio Es este tema Del zoom Pero bueno Entonces Acá que me falta Que va a ser Si es que damos Clic en configuración Podría mostrarme Un TOAST ¿No? Podría ser que me muestre Un TOAST En todo caso A ver Un segundito Para ubicar esto bien Para hacerlo rápido Ya Podría ser Simplemente Un TOAST Entonces Para el código Del TOAST Vamos a hacer Un TOAST Rápido A ver Listo Un TOAST Así Veloz Rapidito Sencillo ¿No? Eh A ver Todo esto que bota rojo Ya saben Hay que poner el mouse encima Y presionar Eh Alt Intro ¿No? Ahí está Importar clase Listo Para el TOAST Lo mismo Alt Intro Ya está Y bueno Acá que me está faltando ¿Por qué me bota error? Falta los break Ok Ustedes que ya han hecho java Recordarán de que Todo switch Necesita que cada opción Tenga su respectivo break Sin eso No va a funcionar Ok Eh Por acá me está botando Disque error ¿Qué está pasando acá? Ahora Antes ha funcionado bien Y ahora no quiere funcionar bien Una cosa impresionante Eh Tengo los ítems Sí Sí Se supone que sí Los tengo Ítem 1 E ítem 2 Vamos a cerrar esto El Android Manifest Tampoco ya no me sirvió ahorita Pero acá estoy teniendo problemas Voy a guardar con control S Para ver si me sigue diciendo Que hay errores Y sí Me dice que hay errores ¿Cuál es el problema? Porque me dice que hay error Pero no me menciona Cuál es el problema Es probable que lo que me falta Acá arriba sea el override Sí Es lo más probable Voy a probar A ver Vamos a agarrar el override Vamos a ponerlo No No acá arriba Acá A ver si me deja Sí A ver Ahí sí No Tampoco Y eso que estoy usando El ítem Estoy usando el ítem GetItemID Ay que linda No digo de que me están saliendo errores Que no me salían el año pasado ConstantExpressionRequered Vamos a revisar acá El PDF que armé Como digo así Lo he armado hace poco O sea ni siquiera es que lo haya armado Pues pucha Hace bastante Bastante tiempo Realmente es lo mismo Public Public Pulean Options Item Selected Esa tal cual El menú Item Su respectivo Item El switch Trabajando con Item Y obteniendo El ItemID Eso también es correcto El case Que dice R.ID Punto Item 1 No me lo reconoce Sinceramente Me está haciendo sufrir Por gusto Esto Vamos a ver la documentación Que ha pasado Es un poco raro Todo esto Esto es lo que vimos De la barra Esto es el menú En el que estábamos mirando Como definirlo Ya está Ya está definido Se supone Como agregarlo Se supone que lo agregamos Tal como dije Menú inflater Inflater Get Menú inflater Todo tal cual Vamos a crear Options Menú A ver Igual ¿Por qué? Quiere que tengamos Un return A ver Vamos a copiar Este código Directamente De la documentación En serio Pero return Lo tengo yo Que extraño De verdad Obviamente New Game No existe Punto Item Uno Ah ya Ahora sí ¿Qué de diferente había Con el otro? Nada O si había algo De diferente Más allá De este Return True Que Yo le había puesto El break Acá Bueno ya Anyway Vamos a trabajarlo Así como está acá ¿Qué podemos hacer? Está medio Medio loco Acá esto Vamos a agregar nuevamente El Toast De hace rato Porque la idea Era que nos muestre Acá Un mensajito Si escogíamos La primera opción Simplemente Simplemente Configuración Acá le vamos a poner Una función Finish Que cierre Nuestra aplicación Bueno ya A ver Sinceramente Yo no veo La diferencia Estoy viendo Un options Item Selected El menú Item Su item Al item Estamos sacando El ID Con get Item ID Igualito Ahora recién Me vota error No Hace un ratito No votaba Profe El cambio Fue el finish Creo Si Pero ¿Qué tiene que ver El finish Con esto? Esto no existe Eh Es otro código Que también termine Podría ser No No sé A ver Pero está bien Finish Es una buena opción Daría también Finish Activity Ay Dios Tampoco Tampoco Ay Señor Vamos a poner otro Todo A ver Por mientras Porque no tiene sentido Estoy usando El mismo código Ahora Duplicado Switch Me imagino Que lo hice Por Porque es el mismo Código Vamos a ponerle Aca salir Y me vota El error Y estoy usando El mismo código De la documentación De verdad Ya me está haciendo Dudar De todo Elon Create Que chistoso Estoy haciendo Igualito Ni siquiera Ya estoy haciendo Con el manual Estoy haciendo Con la documentación Por tanto No debería ver Fallos Acá la única Diferencia Es que En vez de Programar Adentro Lo está Está llamando A un método Aparte Que podemos Hacerlo Ciertamente A ver No creo Que sea eso Solo falta Que hayan Hecho eso Que ya no se Pueda programar El 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 Switch Pero Que tiene que ver Esto No 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 Solo No no pensé que... ahora por qué voto ese error de un... missing return, vay... más rápido, ya está, pero igual, vuelvo a terror, aunque llame a configuración, jejeje, que ha pasado, por qué está tan rebelde, el Android Studio, será culpa del JDK que tengo ahorita, y las cosas que me pasan... no tiene sentido, no tiene sentido porque estoy haciendo exactamente lo mismo acá del... de la documentación, la única diferencia es esto, que yo lo he simplificado, bueno, lo vamos a poner completo por si acaso, pero no creo que sea esto realmente el problema, quién sabe, ¿no? vamos a poner acá, ALT INTRO, para importar la clase que me falta, no, ni aun así, ni aun así, el override debería estar bien arriba, tampoco, nada, si lo quito, guardo, nada, jejeje, ahí, 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 ahora, ¿qué pasó? ¿han tenido el mismo problema ustedes con esto? si, 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 profe, ahí, por ejemplo, me quedé hasta, bueno, en mi caso ni siquiera aparecía el encabezado, y menos me salía el menú, no, entonces, ahí, ya me estanqué ahí, ay, 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 qué mala suerte, ¿no? eso sí, sí, ya, bueno, constant expression requited qué behavedsí, eso sí, eso sí, qué idea, qué